Música Abrele khaqtiyak ke khaqtiyak nahi la, kohuna baktiyak se baktiyak nahi la, saamajla Abrele khaqtiyak ke khaqtiyak nahi la, kohuna baktiyak se baktiyak nahi la, raja ya pune ke buchela rangila, rangila, rangila Abrele khaqtiyak ke 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 khaq ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!